¿Me confirman si se escucha? ¿Está todo bien? Hola doctor, empezamos perfectamente. Ok, y vamos a arrancar entonces el clase de hoy para que ya estén libres y listos para el fin de... ¿Sí? Perdón que tuve a modificar el horario porque tuve un inconveniente, así que toco este horario, ¿sí? Bien, vamos a continuar un poquito. Tuvimos una pausita la otra vez, para los que no estuvieron, qué sé yo. Comenzamos a hablar de las enfermedades bacterianas, las infecciones bacterianas en realidad de la piel. Y en la clase anterior vimos que se dividen entonces en dos grandes grupos, las que están relacionadas al estafilococo, que vimos que tenían una característica que generalmente son purulentas, ¿sí? Y las que vamos a ver hoy también pueden formar pus, pero vamos a ver que hay unas diferencias, ¿verdad? Que serían las estreptococcias. Recordando nuevamente que muchas de esas infecciones pueden ser polimicrobianas, o sea, pueden crecer también otros microorganismos, pero estas son las que van a predominar, ¿sí? Vamos a hablar entonces hoy las que están relacionadas al estafilococo principalmente, ¿sí? Por eso se le conoce con el nombre de estafilococcias también. Y en este caso vamos a ver que, así como vimos en la anterior con el tema del estafilo, también pueden haber portadores asintomáticos, ¿sí? Pueden estar colonizando, perdón, entonces la orofaringe y la mucosa nasal de 16, de 15, 20% de las personas sanas, ¿sí? Entonces, de vuelta es cuando proliferan en demasías que van a producir uno de estos cuadros. Uno de ellos es el impetio, el impetio contagioso. Van a ver de vuelta esto probablemente en pediatría porque es bastante común en realidad. Como dice su nombre, es contagioso, ¿verdad? Afecta sobre todo a niños, por eso le van a ver en pediatría probablemente. Y es un cuadro generalmente autolimitado. Si el paciente tiene un buen sistema inmunológico, está bien nutrido, no tiene ninguna otra enfermedad de vaso, ¿sí? Clínicamente lo que va a ocurrir en este caso es que aparecen unas pequeñas vesículas que se rompen rápidamente, ¿sí? Y la característica principal o la lesión elemental de esta enfermedad es la aparición de lesiones costas, ¿sí? Recuérdense que las costras siempre se van a formar porque antes hubo alguna lesión líquida, ¿sí? Que se secó, se rompió, ¿verdad? Y se secó sobre la piel, ¿sí? Entonces, se le conoce también a las costras del impietigo como costras melicéricas. No sé si ya escucharon alguna vez esa palabra. Melicéricas hace referencia realmente a la miel. Si alguna vez vieron o tocaron miel y se seca sobre la piel, deja como una... Se queda como algo seco, amarillento y recuerda más o menos a eso. Y de ahí viene el hombre, ¿sí? Afecta sobre todo a la cara, brazos y piernas. Si se fijan en los semáforos, en los niños en la calle, etcétera. Van a ver, si se prestan con atención en algunos casos pueden ver algunas de estas lesiones, ¿sí? Son como unas costritas que están cerca de la nariz generalmente, ¿sí? Una característica también de esta infección es que no hay ninguna afectación del estado general del paciente. Normalmente no hay fiebre, no hay malestar, nada de eso. Dolor, ni siquiera tampoco. Entonces, lo que vamos a tener van a ser principalmente entonces lesiones costrosas. Puede ser entonces la región de la cara, brazos, piernas, ¿sí? En algunos casos, sobre todo en brazos y piernas, puede también haber una lesión previa. Como la picadora de un insecto, por ejemplo, que después con el rascado se termina contaminando. Y bueno, podemos tener entonces estas lesiones, ¿sí? O sea, esa costra amarillenta es la que nos tiene que llamar la atención. Algo que hay que tener en cuenta también es que esto se puede complicar. O sea, en general vimos que es autolimitado en cierta medida. Y si se complica, tienden a ir hacia lectima, que es una úlcera, ¿sí? Causada justamente por bacterias, que vamos a mirar enseguida también. Puede evolucionar hacia una linfangitis, ¿sí? Entonces ahí comienzan a proliferar esas bacterias y afectan a los vasos linfáticos. Y la celulitis, que es cuando llegan ya a capas más profundas, que sería el tejido celular subcutáneo. Entonces, obviamente, a mayor profundidad, como eso dijimos también en la clase anterior, son cuadros más graves. Y también podemos ver inclusive la glomerulonefritis post-estetocóxica, ¿sí? Serían complicaciones. Ahí vemos otras imágenes. En esta se nota mejor esa costra amarillenta que les mencioné, ¿sí? ¿Ustedes ya vieron las enfermedades eritematos escamosas de la piel? Psoriasis, dermatitis seborreica. ¿Ya dieron? ¿O todavía? Sí, doctor. ¿Ya vieron? Sí, creo que sí. Dermatitis seborreica, recuerdo que era parte del primer parcial. Ok, entonces, recuerden que el impetido puede ser un diagnóstico diferencial también de la dermatitis seborreica, ¿verdad? Pues si se fijan, o si se acuerdan, en la dermatitis seborreica también podríamos tener unas costritas grasosas, amarillentas, entonces, una descamación en realidad, ¿verdad? Pero por eso también puede entrar un poquito en diagnóstico diferencial. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto tal vez sea un poco más común en niños o pacientes jóvenes, y lo otro tal vez digamos inclusive en adultos, para considerar un poquitito, como un diagnóstico diferencial. Bien, como les dije hace rato, ahí se ven las lesiones costrosas también, dijimos, la zona más frecuente de rostro, extremidades, y lo que hay que tener en cuenta también es que pueden haber impetidos también relacionados al estafilococo. Sí, vimos hasta que esto está adentro de las streptococcias, pero en algunos casos también puede entrar en juego el estafilococo, y en ese caso hay una variante, o sea, normalmente, como ya les mencioné la otra vez, el estafilo suele ser más purulento, ¿sí? Entonces, cuando el estafilo entra en juego, normalmente lo que va a ocurrir es que va a aparecer en esta presentación que es el impetido ampolloso, entonces aparecen como unas ampollas, no solamente las costras, ¿sí? Solamente para tener en cuenta, recién estuvimos mencionando que el impetido se puede complicar, ¿verdad? Y puede terminar transformándose en ectima. El ectima es una piodermitis ya más profunda, en realidad es una úlcera costrosa, ¿sí? Se puede iniciar también así como estuvimos mencionando, a partir de un impetido, una picada de insecto, una enfermedad viral, por ejemplo, como la varicela, o sea, esas lesiones de la varicela se terminan con la manipulación y todo eso se pueden terminar sobreinfectando, que sería justamente lo que hablamos en la clase anterior, también la impetiginización, también se llama, ¿verdad? O un trauma menor, ¿verdad? Un cortecito, alguien que se raspa, una lesión punzante, entonces pueden terminar entonces transformándose en ectima. En el caso de la ectima, lo que vamos a tener entonces es la aparición de una úlcera, esa úlcera tiene una costra, normalmente son úlceras dolorosas, ¿sí? Tienen un borde sobrelevado también, crecen lentamente y si uno, o sea, si esa costra se desprende, normalmente tiene un fondo purulento, ¿está bien? Bien, ya vieron, a ver, un diagnóstico diferencial de enfermedad ulcerativa que manejen, que ya hayan visto. A ver, quiero escuchar una enfermedad en la piel que puede producir úlceras, que sepan. Porque hay un diagnóstico diferencial interesante y sobre todo por las extremidades inferiores. ¿Alguien se anima? ¿La leishmaniasis no pueden producir úlceras? Exactamente, ese es el principal diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar? Porque recuérdense que la leishmaniasis justamente también aparecen ahí en las áreas expuestas, porque es justamente la zona donde pica el insecto, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta y por eso ahí se aclara que en este caso es doloroso. Sí, recuérdense que la lesión de la leishmaniasis también tiene ese borde sobrelevado, pero esa úlcera normalmente no es dolorosa. Entonces, para diferenciar un poquito. Y la úlcera de la leishmaniasis también decimos que tiene un fondo limpio, ¿sí? O sea, hay un tejido en la anulación, pero no hay formación de pus en sí. ¿Está bien? Muy bien. Ahí no sé quién es, César creo que es el que habló, ¿verdad? Bien. Con respecto al tratamiento, bueno, el otro tampoco nos hablamos del tratamiento, ¿verdad? Porque ya dijimos que es autolimitado generalmente, pero se pueden utilizar antisépticos, ¿sí? Antisépticos locales, con eso normalmente se controla y sobre todo para evitar que se vayan diseminando, ¿sí? Lo mismo con la lectima, se pueden utilizar también antisépticos locales. Eso si el paciente está inmunocompetente, normalmente se puede resolver de esa manera, o serían curaciones también. Y podemos ya recurrir en este caso a antibióticos locales. Va a depender un poco del tamaño, ¿sí? Antibióticos locales, ya mencionamos también creo que la otra vez. El ácido fucílico y la mupirocina son normalmente antibióticos tópicos que solemos utilizar, ¿sí? Y con respecto al tratamiento sistémico, vamos a ver al final una tablita que nos orienta. Pero, vamos a ver que todo lo que está relacionado a estreptococos, el de elección normalmente son las penicilinas y sus derivados. Por ahí le voy a explicar una cosita y vamos a entender un poquito mejor por qué se usan tanto las cefalosporinas cuando hay infecciones, o se sospechan de infecciones bacterianas de la piel, ¿sí? Ahí vemos otras imágenes también entonces de ectimas, ¿sí? Entonces una úlcera causada por el estreptococos, ¿sí? Bien, normalmente tiene una costra y esa costra si se desprende, o sea, si se levanta, debajo hay un tejido, perdón, pus, ¿sí? Aquí vemos otra imagen entonces de ectima, ¿sí? Ya ven que puede ser un diagnóstico diferencial de leishmaniasis. Lo otro también es que tal vez podemos tener en cuenta es la cantidad de las lesiones, ¿sí? En la leishmaniasis no suelen ser múltiples, así como estas, como esta que está acá. Sobre todo cuando son pocas o únicas, es donde podríamos pensar y considerar eso, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora una infección muy importante que está relacionada a estreptococos también y que es la ericipela. Bastante común, estoy seguro que van a ver en sus prácticas por el hospital, cuando sean internos seguro va a haber algún caso. No creo que pasen por el hospital sin haber visto alguna vez. Y en este caso lo que va a ocurrir es que hay una infección de la dermis y la hipodermis superficial, ¿sí? Y eso también llega a comprometer los vasos linfáticos, ¿sí? Digo hipodermis superficial porque vamos a ver que la ericipela se tiene que diferenciar sobre todo de la celulitis. Y en la celulitis es justamente también en la hipodermis pero en una capa más profunda. Entonces eso es lo que va a hacer que la característica clínica sea un poquito diferente. La ericipela, vamos a ver que hay una característica interesante, es que tiene unos bordes bien definidos. Justamente porque es un poco más superficial y se puede ver todavía esa lesión, digamos, a través de la piel. Y sobre todo cuando es más blanco la piel. Bien, entonces la lesión característica de la ericipela es la aparición de una placa. Y entonces cuando decimos placa es porque va a estar alterada también la superficie de la piel, no es solamente la coloración. Y sobre todo si es una ericipela así ya bien acentuada, que no está comenzando. Y esa placa va a ser dolorosa, va a estar caliente. O sea, si apoyamos la mano vamos a sentir que ahí la temperatura está elevada. Dice que la piel ahí se vuelve brillante también justamente por esa tumefacción. Los bordes entonces son bien definidos por más de que sean irregulares, como en esta imagen. Hay que diferenciar un poquito el borde bien definido y borde regular o irregular. Y cuando decimos borde bien definido es que yo puedo diferenciar cada piel enferma, piel sana. O sea, está bien delimitado, digamos. En algunos casos en los bordes también podemos encontrar algunas vesículas y ampullas, pero no siempre. Y eso va a estar acompañado de malestar general, ¿verdad? Falta de ánimo, fiebre, si se hace un demor a mal encontrar la oposiposis probablemente. Y eso sería entonces la ericipela. ¿Ya vieron alguna vez? ¿Alguien ya vio alguna vez? ¿O ya hicieron alguna historia clínica relacionada a eso? ¿O algún familiar que haya tenido? ¿Alguien ya vio alguna vez? ¿Nunca? ¿Ya escucharon alguna vez? Sí, ya escucharon. Yo no perdí. Bien, ¿cuándo van a pensar en ericipela? Sobre todo esa imagen que está ahí, re evidente, ¿verdad? Pero no siempre es así. Como por ejemplo, ahí serían cuadros que están comenzando, ¿sí? ¿Cuándo vamos a pensar en pacientes? Tener mucho cuidado con los pacientes diabéticos, ¿sí? Normalmente son un poco más propensos a desarrollar ericipela. Yo no tengo perros, tengo mi vecino y no sé por qué no paran de ladrar, ¿sí? Así que se escucha mucho, perdón. Bueno, eso sería en un cuadro inicial, donde se ve que está ahí el enrojecimiento de la piel, se ve el borde ahí bien definido que estuvimos mencionando, pero esa tumefacción y ese enrojecimiento así no es tan marcado como vimos en esa primera. Entonces, por eso me gusta mostrar un poquito de eso. En estadios iniciales suele ser así. Si palpamos probablemente va a estar caliente también esa zona. Como le dije, vamos a pensar sobre todo cuando hay un antecedente de alguna enfermedad de base, sobre todo las que puedan producir una depresión, ¿verdad? O medicamentos, o pacientes que están haciendo quimioterapia, cosas por el estilo, y también una historia de trauma, ¿sí? Porque pueden haber también, puede estar relacionado a alguna pérdida de la barrera cutánea. Entonces, ¿por qué entonces digo que es frecuente el de bióticos? El factor de riesgo principal es sobre todo cuando hay alteraciones ya a nivel de la sensibilidad del pie. Entonces, pueden haber micro lesiones. Hay que tener cuidado también que a veces un hongo aparentemente entre los deditos nada más puede generar una fisura. O sea, puede generar una fisura ahí y atrás de esa fisura entonces pueden penetrar esas bacterias y producir también un cuadro de ericipel, ¿sí? O en algunos casos, inclusive, los pacientes que tienen uñas muy deformes, o al cortar las uñas también los pacientes un poco más ancianos se pueden lesionar o pinchar o cortar. Y eso puede servir también de puerta de entrada, ¿está bien? Entonces, estos serían también cuadros iniciales. La placa, enrojecimiento, temperatura elevada, historia de trauma, ¿sí? Las zonas más frecuentes serían las extremidades, o sea, los miembros inferiores sobre todo, y la cara. Lo mismo ahí muestra un imágenes en la cara, aparece entonces esta placa. Y lo mismo, un área de piel brillante, enrojecida, tumefacta, de bordes bien definidos. Ericipela, ¿ok? Acá, esta imagen me gusta porque se nota bien esa característica de la piel brillante. Fíjense que por el edema también la piel como que se queda más tensa, entonces termina teniendo ese brillo, ¿sí? No es un brillo de grasitud, ¿ok? Es más que nada por la tumefacción. Tumefacción, acá también se nota un poco el brillo, el brillo, el enrojecimiento, el borde, se define bien el área afectada, ¿sí? Por ejemplo, ponerse un aro, puede ser ahí una puerta de entrada también, un piercing, que se veía, hay varias historias, ¿no? Trauma. Bien, dijimos que también, además de eso, afecta sobre todo la epidemia superficial, entonces por eso se puede ver ese enrojecimiento a través de la piel. Y dijimos que también puede afectar los vasos linfáticos. En algunos casos, entonces podemos tener, sobre todo cuando es crónico, es recibiante, podemos ver un edema más duro que le acompaña a la ericipela, e inclusive puede provocar la elefantización, aquí el aumento de diámetro, sobre todo cuando es así de forma asimétrica de un solo lado, y además de eso, tiene ahí las características de la ericipela, ¿está bien? Por esa también, por ese compromiso linfático principal, ¿sí? Bien, con respecto al diagnóstico, en general es clínico, lo que nos puede orientar es, en el hemograma podemos encontrar la ocositosis, como les mencioné hace rato. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, vamos a mirar enseguida, dentro de la celulitis. ¿Por qué les parece que el herpes zoster podría entrar como un diagnóstico diferencial? ¿Por qué se podría confundir? ¿Por qué se podría confundir? De lo que dijimos recién. Hay una característica del herpes zoster, ¿no? Que normalmente entonces respeta el hermatoma del cual se activó el, de la raíz nerviosa donde se activó el virus, ¿no? Entonces produce también lesiones que normalmente son bien delimitadas, que inicialmente va a haber también un aumento de la temperatura, segura, y justamente por esos bordes bien definidos, entra también un aumento de la diferencia diferencial. Pero, de los métodos ciliares, ¿qué nos vamos a tener en ese caso, en el laboratorio? Y nos puedo orientar a ver si es viral o bacteriano. ¿Cómo descartamos? ¿Si es viral o bacteriano? ¿Si es virus o bacteriano? Si hay dudas. ¿Con el hemograma? A ver, no puede ser que nadie esté, están ahí por lo menos. Recién dije. ¿Por el aumento de los neutrófilos o por el aumento de los linfocitos? Exacto, sí. Entonces, si tengo una lesión que dudo y le pido el hemograma y veo que hay, leucocitosis y ella piensa de los neutrófilos, entonces, junto para el disipelo. ¿Está bien? Bien. Muy bien. ¿Dermatitis de contacto? ¿Ya dieron? ¿Sí? ¿No? Sí, ya dimos. Sí, doctor, ya dimos. Ya dieron. Bueno, las dermatitis de contacto también, inicialmente, sobre todo las que son irritativas o las alérgicas, en algunos casos pueden tener esa morfotopografía, que justamente son lesiones así que tienen también el borde bien definido y el inicio pueden ser solamente en esas zonas de contacto y por eso también entra como un diagnóstico diferencial, ¿sí? En ese caso no vamos a tener ninguna alteración en el hemograma en todo caso, ¿sí? Bien, el tratamiento de la ericipela más que nada se basa en el reposo, es muy importante sobre todo cuando afecta a los miembros inferiores también, y pues sí, se puede elevar un poquito las piernas, o sea, si el paciente está acostado, colocar algunas almohaditas ahí debajo del pie, para que tenga un poco más elevado, eso ayuda a disminuir también el tema de la tumefacción, ¿sí? Y como les mencioné hace rato, normalmente cuando son infecciones relacionadas al estreptococo, los de primera elección son las penicilinas, ¿sí? Pero vamos a hablar al final en una tablita del tema de los antibióticos, ¿sí? En este caso se puede usar la penicilina, y también se puede usar, por ejemplo, la ampicilina, la amoxicilina con algún inhibidor, de las betas láctimas, y el ablonato o el bactam. Y vamos a ver ahora el diagnóstico diferencial. Doctor, yo tengo una duda con respecto a la ericipela. Generalmente se da en personas más de edad, ¿verdad? En ancianos y esas. Y no hay algún tratamiento para prevenir, porque es bien recibente la ericipela, ¿verdad? Por más que vos tratás, suele volver frecuentemente. Ahí hay que ver justamente cuál es el factor que está relacionado, ¿sí? Ejemplo, si vemos que el paciente es diabético, esa diabetes tiene que estar controlada. Sería lo que podemos hacer como para prevenir. Si se dan por microtraumas, que el paciente use calzados, que el paciente tenga a alguien que le haga los pies, tratar alguna micosis entre los dedos y es que tiene. Lo que hay que hacer es buscar un poquito cuál fue el factor relacionado, ¿está bien? Y tratar eso. Y eso sería lo que podemos hacer como para prevenir. ¿Está bien? De igual manera, en unos casos inclusive realmente puede aparecer sin que haya ninguna lesión en la piel, ¿sí? Pero normal. Gracias. Bueno, hasta el strepto, de strepto no hay formación así de pus muy evidente y no hablamos de ningún drenaje. La otra vez sí hablamos de drenaje, ¿sí? O sea, no hay nada que drenar, ¿sí? Si palpamos esa placa vamos a sentir que está duro, o sea, no hay fluctuación. Lo mismo ahora con la celulitis, ¿sí? No hay nada que drenar, ¿está bien? No hay la formación de un contenido así purulento. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es la celulitis. La celulitis también pueden aparecer en niños y en niños entran otros gérmenes también como el almofilus que pueden estar implicados y pueden producir esos cuadros, ¿sí? Podemos tener celulitis con puertas de entrada si hay alguna lesión en la piel, inclusive también sin puertas de entrada, ¿sí? Bueno, en este caso la celulitis es, les mencioné hace rato, la laricipela es la hipodermia superficial y los vasos linfáticos. La celulitis, imagínense que es un poquito más profunda todavía. Es por eso que inclusive puede ser un poco más grave o puede llamar un poco más la atención y una característica es que hay una zona de tumefacción, de enrojecimiento, también acompañado de dolor, pero el borde es mal delimitado. Por eso hacía tanto hincapié hace rato con el tema del borde y el enrojecimiento también es menos evidente generalmente en el caso de la celulitis. Además de eso, también vamos a tener quiebra, vamos a tener adenopatías, inclusive puede haber linfangitis regional. Eso sería entonces la celulitis. Entonces, lo que les dije hace rato, discriminar de la zona donde comienza y donde termina la lesión no es tan definido como en el caso de la ericipela, ¿sí? Y también es más frecuente en las extremidades y en la cara. Entonces, con respecto a la localización, es muy parecido a la ericipela y es por eso que son diagnósticos diferenciales entre sí. Tanto es así que a veces no se distingue bien el borde, que a veces se hacen unos marcados así en el paciente. Entonces, a medida que se le va controlando, cuando no va viendo, cuando se va disminuyendo esa tumefacción. Y con eso se permite también controlar un poco también la evolución del paciente. ¿Sí? La celulitis también ya vimos que pueden terminar transformándose a partir de una ectima, a partir de un impetivo. Entonces, imagínense que se van profundizando y van llegando a capas más profundas. Con respecto a los traumas, sobre todo los traumas que son punzantes, ¿sí? Imagínense con una aguja contaminada que le clava a uno. Entonces, eso termina llegando justamente al tejido celular subcutáneo y se está contaminado. Entonces, puede generar automáticamente ahí una celulitis. Y es casi como sembrar ahí en eso. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado con el celulitis ahí en la región facial también. Así como estuvimos viendo en la parte de forúnculos. Y hay también una celulitis que se llama celulitis periorbitaria, que es justamente alrededor del ojo. Y hay que tener también cuidado porque pueden producir alteraciones musculares. O sea, habla inclusive de trombosis, inclusive meningitis. Sí, justamente por el tema de los huesos y porque a partir de ahí también pueden llegar hasta el sistema nervioso central, ¿no? Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico también es clínico. Podemos solicitar también el hemograma y vamos a tener que también, vamos a ver que también hay leucocitosis, ¿sí? El diagnóstico diferencial justamente es la ericipela que ya estuvimos hablando, no del herpes tóster, que ya hablamos también, especialmente clínicamente, porque con la leucocitosis ya descartamos el herpes, ¿no? Y lo que sí hay que tener en cuenta sobre todo son las tromboflevitas, que pueden también producir un edema, deporte de partes fingidos. Y tal vez lo que no vamos a tener en esos casos va a ser el tema de que la zona esté caliente y no vamos a tener probablemente tampoco la eucocitosis, sobre todo al inicio en el cuadro, al inicio, ¿no? Y el cuadro de la tromboflevitis probablemente sea un poco más agudo que un cuadro de celulitis, ¿sí? Bien. Con respecto al tratamiento, lo mismo. Recuerden que del reposo que estuvimos hablando ya hace rato, le van a hablar un poco, sobre todo cuando son los miembros, analgésicos también porque son lesiones dolorosas. Y dentro de lo que son los antibióticos, la penicilina, sobre todo y sus derivados, ¿está bien? Para diferenciar un poquito más de vuelta porque pueden ser un poco parecidos a los factores que después están relacionados más a uno que a otro, ¿sí? Con respecto a la ericipela, entonces podemos ver ahí las compañeras que justamente hablo, edad avanzada o infantes. Las lesiones cutáneas pérdidas como el impétigo, el eczema, las fisuras, el intertribo, el intertribo es una micosis que se da en los pliegues, ¿sí? Diabetes que ya estuvimos mencionando también, no mencioné hace rato, el alcoholismo también puede ser un factor de riesgo a ericipela, el síndrome nefrótico y alteraciones vasculares también, ¿no? Sobre todo circulatorias. Y con respecto a la celulitis, vamos a ver que algo que se relaciona bastante es el trauma de la piel, sobre todo como les comenté cuando son punzantes, ¿sí? O dice también ahí abulsiones, a veces también en algunos casos los hematomas pueden terminar transformándose también en celulitis, que han quedado también con eso. Las úlceras, los forúnculos, cuando vimos forúnculos, hablamos también que una complicación podría ser justamente la celulitis. ¿Recuerdan cuando dijimos el tema de hacer el drenaje o la anestesia, de no clavar en el centro porque si no podíamos sembrar en tejidos más profundos? Justamente para evitar esta complicación de la celulitis. Y ahí hay un cuadrito para diferenciar un poquito y repasar un poquito. En la celulitis, normalmente es un cuadro menos agudo y vamos a ver que, entonces, la principal característica del tema de los bordes, los bordes no son bien definidos. En la ericipela, entonces vamos a tener un cuadro normalmente un poco más agudo, una placa bien rojiza generalmente, la piel brillante, temperatura elevada y de bordes bien definidos. Otro tipo de enfermedad que podemos ver que está relacionada al streptococco es la linfangitis. En este caso, como ya ese es su nombre, se van a afectar sobre todos los vasos linfáticos. En este caso también podemos encontrar algunas historias de heridas previas, ampollas, inclusive pueden ser, por ejemplo, a ver, me muestro una imagen. En un paciente internado, ¿qué les parece que puede ser acá el factor de riesgo para este tipo así de linfanquitis? Hay que ir controlando, sobre todo cuando se van a ir a hacer la recorrida, aunque normalmente las enfermeras se encargan de eso, pero ¿qué les parece que puede ser ahí una puerta de entrada en la zona de la mano? Bueno, entonces lo que va a ocurrir cuando hay una linfangitis, va apareciendo un cordón eritematoso, ¿sí? Lineal, justamente que va siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos, ¿sí? Puede estar un poco aumentado también en temperatura, puede haber dolor ahí a la palpación, ¿sí? Como que parece que el paciente siente que está tenso en esa zona, como que estira eso. ¿Alguna idea? Tengo que ser un paciente que viene y se internó, inclusive por otro motivo, si de repente después de unos días aparece eso ahí en el brazo. Puede ser por la vía periférica. Exactamente, la vía periférica justamente puede terminar siguiendo ahí como puerta de entrada, aparte después de estar eso hace varios días ahí, ¿sí? Por eso que hay que hacer ahí el tema de cambiar la vía, la curación, esos cuidados también son importantes porque pueden ser de puerta de entrada para gérmenes también, ¿sí? Entonces, la característica de la linfangitis es la aparición, entonces, de un cordón eritematoso, lineal, ¿sí? Que suele ser agudo. Y ese cordón va haciendo el trayecto, entonces, de los vasos linfáticos. Puede acompañar de fiebre, de opositosis y dolor. El tratamiento normalmente, bueno, dependiendo de qué tan extenso sea, ¿verdad? Y desde la puerta de entrada también, porque aún había, por ejemplo, si o si íbamos a usar antibióticos, probablemente, sistémicos. ¿Está bien? Bien, y como les mencioné hace rato, dejé que hablar un poquito del tema de los antibióticos, como ya les mencioné antes. La elección cuando pensamos en infecciones relacionadas a los streptococos son las penicilinas. Puede ser la penicilina B, la G, la penicilina ensatínica, amoxicilina, dependiendo del cuadro, el tamaño de la lesión, justamente inhibidores de la beta lactamasa. Pero van a ver que en los de segunda elección le encontramos otra vez a las cefalosporinas. Cuando vimos el tema de las, de estas filococcias, vimos que las cefalosporinas son en primera elección. Entonces, si se fijan acá, también se cubren un poco con las, se cubren también las streptococcias con esto, con cefalosporinas. Entonces, por eso que cuando hay alguna infección de la piel y no sabemos bien qué es. Y en la duda, normalmente por eso siempre se indican las cefalosporinas, porque no va a ocurrir tanto streptococos como esta filococos. Ahora, si no hay dudas, por ejemplo, de una lesión que es una ericipela, súper evidente, lógicamente ahí lo ideal es recurrir a la penicilina, algún de rigado, ¿sí? ¿Está bien? Y por eso también de profilaxis se usa mucho la cefalosporina, ¿sí? Inclusive, cuando hay la herida quirúrgica o una infección de ese tipo, normalmente se indican esos medicamentos también. Que normalmente son estos dos gérmenes los que están más relacionados. ¿Ok? ¿Se entiende? Yo creo. Ok. Y por último, vamos a ver lo que es la piodermitis por toxinas. ¿Se acuerdan que había cuatro mecanismos en los que las bacterias podían afectar la piel? Van a infectar directamente algunas estructuras de la piel y de acuerdo a eso producir estos dos grupos de enfermedades que vimos. La impetiginización, las enfermedades sistémicas que pueden tener una manifestación cutánea y por último teníamos el tema de las toxinas. En este caso, lo que hay que tener en cuenta principalmente es, vamos a ver dos ejemplos. Uno que es la toxina de estafilococo, que es el síndrome de las cuatro heces o síndrome de estafilococo, que es de la piel escaldada. Es que esas lesiones cutáneas normalmente no, o sea, si hacemos un cultivo de esa lesión probablemente no crezcan bacterias, ¿sí? Porque las bacterias pueden estar en otra localización, por ejemplo, a nivel, en el caso del síndrome de estafilococo, no sé, puede producir otro tipo de infección a nivel renal, pulmonar, etc. O una infección urinaria, por ejemplo, y esas bacterias van a producir la toxina, va a entrar a la circulación y cuando lleguen a nivel de la piel, entonces esas toxinas tienen un efecto en las células de la piel, ¿sí? Entonces esa toxina normalmente cuando es el síndrome, por ejemplo, de las cuatro heces, lo que van a hacer es un clivaje de la capa granulosa, o sea, las células de la capa granulosa se van a separar, se van a despegar, y ese espacio se va a llenar de líquido. Entonces la lesión que vamos a tener van a ser principalmente ampollas, y van a ser lesiones ampollosas. Va a haber el signo Nikolsky positivo, que es justamente el desplazamiento, únicamente las uniones intercelulares de las células de la capa granulosa van a estar comprometidas. Entonces hacer una presión se va a deslizar esa ampolla a través de la piel. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta con respecto a las piohermitis por toxinas que normalmente vamos a ver en pacientes niños, ¿sí? O sea, ¿cuándo se ven? ¿Por qué? Porque imagínense que para que se produzca una cantidad, el organismo es menor, o sea, el cuerpo de un niño es menor. Para que en un adulto se produzca una cantidad de toxinas que tenga que tener algún efecto en la piel, esa cantidad de bacterias tiene que ser mucho más importante y probablemente ese paciente va a morir antes que tenga un efecto o un asepsio o un efecto a nivel de la piel. No sé si se entiende. Tiene que ser una infección muy importante como para que haya cantidad importante de toxinas circulando. Cuando los pacientes son más chiquitos, una pequeña cantidad de toxinas sí ya puede tener más repercusión a nivel de la piel. Sí, una cuestión en proporción. Bien, entonces, por eso es que se ve principalmente niños, ¿ok? Bueno, con respecto al síndrome de las cuatro veces, entonces van a ser, van a ser entonces ampollas flácidas, justamente, sobre todo va a afectar a la zona de la epidermia. Entonces esas ampollas son muy, suelen ser grandes y muy blanditas y para tener una idea, se dice en algunos libros, es como una tela mojada sobre la piel. O sea, es una piel sana, ¿no? Imagínense que se moja la remera, se le tomó una lluvia alguna vez y se queda así tuapedada y la piel va teniendo ese aspecto, ¿sí? En este caso. Entonces son porque son ampollas grandes y flácidas y si se rompen van a dejar áreas desnudas, una zona de escamación. Y ahí es donde tienen la principal complicación en realidad, porque termina dejando grandes, pueden terminar dejando grandes áreas de piel expuestas, ¿sí? Entonces esos pacientes terminan siendo como grandes quemados, están más predispuestos también a las infecciones, a otras infecciones, a la sepsis, al desequilibrio hemodinámico, ¿sí? O amatático, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay una imagen y donde muestra que en el rostro tenía un pétigo ahí bastante importante y entonces imagínense esas, las toxinas que producían esa bacteria ahí eran las que tenían la repercusión y generaban todas esas ampollas y la descamación y las áreas desnudas que se ven ahí, ¿sí? Lo que muestra este videíto acá es el signo Nikolsky. Hay dos casos donde podemos verlo. Una son las enfermedades ampollosas autoinmunes, si ya vieron los pénfigos y todo eso, ahí también se ve el signo Nikolsky porque los desmosomas están comprometidos por una cuestión autoinmune y en este caso son las células agranulosas por una toxina, ¿sí? Entonces en las enfermedades ampollosas autoinmunes el signo Nikolsky que se ve es este normalmente. Entonces al presionar la ampollita se desplaza porque se van rompiendo todas las uniones intercelulares, ¿sí? ¿Ven? Ahí se nota que se... Se nota, ¿verdad? Sí, ok. Y en la siguiente imagen vamos a mostrar sí lo que es más característico ahí del síndrome de las cuatro veces. A ver, no terminaba el video. Ahí sí te avanza. Entonces en el otro, ahí va a mostrar bien lo que les mencioné. Parece como la piel tiene un aspecto como una tela mojada sobre la piel, ¿sí? Eso. Genera impresión así, pero recuérdense que son más que nada de la epidermis. Entonces normalmente no son lesiones así tan... Ahí se ve, ¿sí? Entonces se rompe fácilmente eso y deja varias desmenudas, ¿sí? Pero no suele estar acompañado de tanto dolor porque es más que nada epidérmico. Recuérdense que la epidermis no tiene terminaciones nerviosas, ¿ok? Bien. Ahí muestro otra imagen también del síndrome entonces de las cuatro veces, ¿sí? Síndrome estafilocóxico, la piel descaldada. Sobre todo las imágenes que van a encontrar son en niños, por lo que ya estuvimos mencionando. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿No? Bien. Seguimos entonces. Y ya estamos terminando. Ya llega el weekend. No se preocupen. Vamos a ver por último. Ahora entonces la epidermis. Ahora vamos a ver un ejemplo relacionado a una toxina del esterptocóxico. ¿Ok? En este caso vamos a ver también que es más frecuente en niños por una cuestión similar a lo que ya estuvimos mencionando con respecto a la toxina. Y lo mismo. Normalmente en estos casos pueden comenzar como un cuadro de faringa amigdalitis, ¿sí? Por el esterptocóxico. Y a partir de ahí entonces esas vaquerías van a generar la toxina que van a entrar a la circulación y va a producir entonces pues la escarlatina. Y entonces inicialmente vamos a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor para tragar, puede haber vómitos, y se puede acompañar de dolor abdominal. Que sería un cuadro de faringa amigdalitis. Lo que va a ocurrir después es que cuando esas toxinas tengan un efecto solo en la piel primero aparece el rash micropapular con enrojecimiento de la piel que va avanzando normalmente de arriba para abajo. Una progresión de la cefalocodal. Y ese rash respeta las palmas y las plantas. La formación o la aparición de esas micropápulas a nivel de la piel le dan una cierta porosidad y por eso se dice que el paciente al pasar la mano se le dice también piel de lija. Porque se va sintiendo esa porosidad. Por las micropapulitas. Cuando pasan la mano y piel de lija. Eso sería a nivel sobre todo en la zona del tronco. Va a ir de arriba para abajo como estoy mencionando. Otras características que vamos a encontrar en la escarlatina es la aparición del signo de la pastia. Que podemos encontrar sobre todo en los pliegues anticubitales que son en esta zona. En el hueco popliteo. Y una característica importante es que no desaparecen con la presión. Sobre todo si inclusive tienen algo de vidrio se puede presionar y no desaparecen. Signo de la pastia que también puede estar entonces relacionado a escarlatina. No siempre aparece. En algunos casos inclusive puede aparecer eso antes del rash micropopular. Recuerden que el rash micropopular normalmente respeta palmas y plantas. Acá se ven también esto sería el signo de pastia. Acá también en esta zona. Acá ya va apareciendo el rash. Y vamos a ver también que otra característica es el triángulo de fila top. Que es este. Justamente respeta ahí este triángulo que vemos acá. ¿Sí? Eso pasa. No lo mencioné. Sí. Triángulo de fila top. Con B corta al final. ¿Sí? Ahí está. Se parecía que había una vez que se movía. Sería esto. ¿Sí? Vamos a ver que hay un enrojecimiento también en la región facial pero que respeta entonces esta zona. ¿Sí? Otra característica entonces es la escarlatina y a nivel de la mucosa lo que podemos tener es el enantema. Justamente por una vasodilatación va a haber un enrojecimiento ahí. Y la lengua va teniendo ese aspecto bien rojizo que sería la lengua en frambuesa. Se llama así también. Una vez que desaparece el rash lo que vamos a tener es una descamación fina y esa descamación sí ya compromete a las palmas y plantas también. ¿Sí? Prácticamente a medida que se va resolviendo el cuadro del foco de la toxina estamos avanzando hacia esta etapa. ¿Sí? Eso sería entonces escarlatina. ¿Ok? Toxina por estreptococos. Y ahí termina un poquito. Lo último que sé que tener en cuenta es que vimos que las enfermedades bacterianas en la piel entonces pueden ser muy variables. Pueden ser muy superficiales y leves como el ectima o como perdón como el impetio o como una foliculitis. Un paciente con foliculitis no se va a internar no se va a quedar en observación en los vitales. Algunas van a tener un tratamiento solamente tópico otras van a requerir un tratamiento sistémico. Eso es lo que se hace para sobre todo al inicio para saber cómo tomar la decisión se usa esta clase y se pueden guiar por esta clasificación. En la clase 1 van a entrar todos los pacientes que están clínicamente estables pueden tener cualquiera de estas enfermedades que estemos hablando y no tienen ninguna otra comorbilidad. En ese caso el paciente puede hacer un tratamiento ambulatorio con un tratamiento oral o tópico. En la clase 2 ya vamos a hablar de los pacientes que sí ya presentan fiebre. En ese caso el compromiso sistémico ya puede ser leve o moderado pueden tener o no enfermedades si tiene alguna enfermedad eso está controlado o está estable. En ese caso lo que podemos hacer es una breve una internación breve hasta que desaparezca la fiebre y luego sigue el tratamiento en la casa. En el grupo 3 ya vamos a tener o en la clase 3 ya vamos a tener los pacientes que tienen un compromiso sistémico por la tachicidemia taquicardia fiebre además de eso tiene otra enfermedad y esa otra enfermedad no está controlada en ese caso el paciente sí va a requerir de internación en ese caso se puede iniciar algún tratamiento parenteral una vez que el paciente se estabilice además de la cuestión infecciosa de la enfermedad de base entonces puede terminar el tratamiento en la casa y por último vamos a tener el grupo 4 donde sí hay evidencias de gravedad realmente va a haber un compromiso sistémico importante y además vamos a tener signos de sepsis de colecciones celulitis y necrotizantes ahí se van a internar siempre ok básicamente eso con respecto a entonces lo que faltaba de las infecciones bacterianas de la piel ok alguna duda o pregunta ¿estamos? si no hay ninguna entonces terminamos ahí el tema de las infecciones bacterianas y nos vemos en la próxima semana la próxima semana vamos a hablar sobre creo que los temas que van a hablar conmigo son de ectoparásitos infecciones bacterianas en la piel y sífilis así que la próxima semana vamos a ver ectoparásitos para que sea un poquito más rápido y en la última vamos a ver no vamos a ver mejor sífilis perdón porque también es una infección bacteriana pero el mecanismo es totalmente diferente y en la última vamos a hablar de ectoparásitos un poco más lejos ok estamos que tengan un buen descanso un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes muchas gracias 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 chao